¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es nuestro portal ganadero y vamos a hablar de lo que fue la segunda rueda de ventas de la semana en el mercado de Hacienda Delinear. Se concretó con una oferta de 5.535 vacunos que fueron descargados a través de 148 camiones, 148 unidades que llegaron hacia el ente concentrador de Hacienda a nivel nacional. Luego de la abundante entrada de ayer, recordemos 11.674 cabezas ingresaron ayer en Liniers, las subastas se desarrollaron con plaza tranquila para todas las categorías y clasificaciones generales, lo que derivó en precios en baja en esta jornada la segunda rueda de operaciones en el mercado de Liniers. Y ya nos metemos con los mejores valores de la rueda para las haciendas livianas, que fueron las siguientes en el rubro novillitos, 260 pesos con 313 kilos, 250 por 4 lotes que pesaron de 353 a 364 kilogramos y también 245 pesos con 395 kilos, 420 pesos con 429 kilogramos. En realidad es 245 pesos con 395, 420 y 429 kilos. Para rectificar esta información, ya para dejarlo más claro, bueno, más claro imposible en cuanto a la placa que así lo refleja. De los novillitos pasamos a las vaquillonas, donde las vaquillonas cotizaron 260 pesos con 292 kilos, 240 pesos con 351 y 355 kilogramos y 210 pesos con 409 kilos. Con 432 cabezas, los novillos representaron el 7.84 por ciento del total vendido y lograron un máximo de 245 pesos con 440 pesos con 450, 467 y con 530 kilos de promedio. Le siguieron 242 pesos con 442 y 449 kilos, 240 pesos con 462 y 490 kilos y 235 pesos con 514 kilos. Por las mejores vacas se pagaron 230 pesos con 430 pesos con 434 kilos. Tenemos que decir que el índice general del mercado de Liniers fue de 199,01 mientras que el peso promedio general resultó en 413 kilos. El índice novillo del mercado de Liniers resultó en 226,43 centavos. En tanto que el precio promedio general de mercados al día anduvo en los 226,43 centavos. El valor sugerido para arrendamientos quedó en 227,64. Nos metemos en el detalle de las ventas en esta jornada en Liniers, 432 novillos, 1.496 novillitos, 1.589 quillonas, 1.589 vacas, 261 conservas, 142 toros, una base de 15 cabezas en esta segunda rueda de operaciones del mercado de Hacienda de Liniers que se concretó con una oferta de unos 5.535 vacunos que fueron descargados a través de 148 camiones. Por supuesto estaremos actualizando cuando la información nos convoque en materia del portal ganadero y de los datos que deja jornada tras jornada el mercado de Hacienda de Liniers. El abrazo, el saludo para todos.